Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie de Projects on Boy, en el que... Anda, ¿se ha hecho el pastel? No, hombre, no, el pastel no. Esto se ha hecho. Ah, mirad, tengo aquí más cositas. Voy a dejar que se seque todo ahí. Eso no es la que hay en casa, ¿vale? Deja que la ropa se seque en la lavadora, eso no funciona así. Pero en los juegos sí. Bueno, novedades. Vale, ha pasado unos pocos días, ¿vale? Me he puesto a tope a subir metalistería y ya lo tenemos subido a nivel maestro ya. Ya incluso con el libro he aprendido y todo. Primero auxilio también lo he podido subir a nivel 2 porque tuve un accidente de tráfico por el camino. Me hice una herida en un muslo y tuve que suturarla. Vamos, un show. Y bueno, pude subir primero auxilio hasta intermedio. Bien, ya podemos hacer todo lo que queremos, ¿vale? Con nuestra querida metalistería. Vamos allá. No hay nada ya que nos impida. Coge toda la chapa. Y si, venga, va a bajar toda la chapa del universo. Venga. Y esta también. Todas. Vamos ahí, ultra pesados. Ahora la soltamos fuera. Y listo. Vale, no parece que haya zombi. Uf. Uf, ¿cómo está esto, no? No es ventisca niebla, ¿vale? Vale, por la chapa ya la vamos a ir dejando aquí. Venga, rapidito. Para hoy. Volvemos a hacer un faro. Rapidito. Ok. Bien. Vamos a guardar aquí una cosa que creo que podría ser importante. Y es este walkie. ¿Por qué? Porque tiene la emisora de emergencia. ¿Vale? Lo está comprobando y tiene la emisora de emergencia. Así que... Para... No, chato. Mira. Aquí hay más... En secundaria. Tiene más barra de... Y esta también. También lo metemos aquí. Y lo soltamos a la fuerza tal cual, ¿vale? Si nos hace falta, pues lo vamos cogiendo ya de aquí. Todo lo que necesitemos. ¿Vale? Vale, este no lo ponemos en secundaria porque quiero soltar toda la porquería que tiene. En plan, esto que no nos va a hacer mucha falta. Solo soltamos a este zombi. Muy bien. Vamos a... Lo que vamos. Y es lo siguiente. Vamos a comprobar... El tema este de la... De la puerta. A ver por dónde va. Parece que ya se está quitando la nieve. Sí, se está secando. Ya se está quitando la nieve. Espera, yo creo que tenemos que tirar para acá. ¿Vale? Tal que así. Yo creo... Yo creo que sí. Que aquí ya se acaba. De todas maneras, podemos esperar subiendo esto de nivel. Miren, miren, miren. No, 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 no. Se está viendo ya. ¿Lo veis? ¿Cómo se ha visto el sombre? ¿Vale? Esperamos. Ay, Dios mío, hijo, que desgarrado. Bueno, no. Está muerto en pano. Vamos a... Yo ya estoy ya paranoico. Vamos a mirar a ver dónde hay zombis para matarlos. ¿Vale? A todos. Vamos a mirar a ver si hay aquí en el... Aquí en el este. ¡Uf! Mira, no tiene una bolsa, gordi. Chos, 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 chos. ¡Madre mía! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo y mi confianza. Y ahora, como haga la animación, te cagas, ¿sabes? Porque si lo matamos de un golpe así estúpido... Que tú vengas. Pero como haga la animación de... De la muerte... ¡Muerte! ¡Anda! Me ha matado al... Al otro. Se sube mantenimiento con pisotón, así que... Nos queda muy poquito. He estado a punto de morir, ¿vale? Una vez más. Porque ya le estoy perdiendo el respeto a la muerte. Un día de estos me voy a tirar de los pelos, de los pocos pelos ya que me quedan. Y bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pero de momento estamos vivos, ¿no? Pues ya está. Vamos a seguir a lo nuestro. ¿Qué es? Lanza, venga. Secundario. Acoplarle la espalda. Bueno, ya no tenemos tantos zombies ahí. Podemos matarlo bien. ¿Qué pasa, querida? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¡Hombre, fuera! ¡Ay! Tiene un sándwich. Se la podría, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere tú también? Pesado, artible, penuria. Venga, fuera. Esto tiene un sándwich. Y ya me intriga si el sándwich está bien o no. Se la podría seguramente. Analgésicos, bien. ¡Oh, está fresco! Este zombie había muerto recientemente. Ay, encima no quita infelicidad y todo. ¡Hombre, entra para acá! Vamos a comernos la mitad, venga. O sea, un pan de molde fresco. ¡Oh, qué pena! Era un zombie reciente. En fin. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hacer... Se sigue derritiendo el hielo, así que vamos... La nieve que diga. Así que vamos a ir... Vamos a chapa. Varilla sorda creo que no nos hacía falta, pero vamos a cogerla. Porque luego cuando queramos expandir por el otro lado, sí es verdad que nos hace falta. A ver, también metalistería, que no... Carpistería, no. Vamos a cogerlo de primaria. Ah, vale, que no tengo la mascarilla sorda, por eso no puedo, vale. Pues si tenemos algo de subir de tal manera, así que esto es lo que hay. Eh, bien. Vamos a coger una máscara para soldar, que creo que tengo una... ¿Estará mojada? Todavía está. Está un poco mojada, pero bueno. Ahora me tiene muy buena, mamá. Ahora, eh. Qué maldad. En fin, vamos a coger la varilla sorda y algunas chapitas más que no se nos haya olvidado. Bueno, ahora con esto puedo coger metalistería, las puertas grandes de barrote, que esto es lo que pedía más nivel. Vale, tubo mecánico... Sí, tubo metálico, no mecánico. Vale, dos bisagras, vamos a coger los diez tubos. No sé si los tengo abajo, pero bueno, aquí tengo ocho tubos. Venga. Ok, eh, hay más tubo metálico por aquí. O sea, pues para adentro. Y de camino cojo las... Las chapas. Voy a decir las del suelo, venga. Chapas chiquitillas. Y si tengo que ir juntándolas, pues las junto. Bueno, eh... Varillas. Tras para adentro. Mira, aquí tengo más chapa metálica, o sea que... Tengo para... Tengo para un rato, eh. Perfecto. Esto ya está bien, esto ya está bien. Vale, pues nos lo vamos a poner en el principal. Bien. Aquí todavía más, o sea que ya vendremos a por más. Cuando nos haga falta. Lo mismo le podemos meter ahora mismo un buen achuchón, eh. Venga, vamos ahí a lo nuestro. Hemos matado ya a zombies que teníamos ahí que no me fiaba mucho. Así que venga. Fabricar... Pared intermedia, metálica o ventana. Y ventana intermedia. Intermedio, venga. ¿Cuánto subo? De 3 a 123. O sea, 120. Agüita, eh. 120. Subimos. Vale, perfecto. Pues venga, seguimos lo nuestro. Vamos a coger más chapitas. Porque claro, se consumen las que tengo aquí. Sí, se consumen. Vale, pues las pequeñas las voy a soltar. Por si nos hace falta más adelante. Aquí tengo, bueno, soplete que aquí tengo por si también se ponen tontos a la hora de... ¿Qué me dice la capericana y qué? No. Ya no. Pero, 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 ¿por qué no lo coge? Venga. Para aquí nada. Bueno, vamos a cogerlo también en el principal. Titi, 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 titi. Que nos petemos de mala manera. Venga, tira pa'lante. Vale. Varias de soldad no consume aquí. Si no recuerdo mal. Así que perfecto. Pero mi soplete, ¿cómo le va la vida? Vale, ya no está... Ya está vacío un poquito. Sí. Se le baja bastante cada vez que hacemos una cosa de esta. Ah, que ha cogido otro soplete. O ha ido cogiendo, ¿no? Sí. Es que está cogiendo de otro soplete. O sea, no hace falta tenerlo cogido y primaria. Ah. Me falta tenerlo de primaria pa' que... Vale, pues esto es lo que puede hacer entonces de este puedo verter en el otro. Vale, y ahora este lo cojo y lo guardo. Mira, ¿ves? Ha ido justamente hasta la carretera. Perfecto. Eh, ¿qué le falta? Eh, ¿qué le falta? Vale, la chapita. Joder, ya hemos consumido todas las chapas. Pues sí. Pues sí, hemos consumido todas las chapas. Vamos a dejar los tubos metálicos aquí que estaba con la bisagra y demás. Y ya nos quitamos también un poco de hueco de encima. Ahora lo cogeremos cuando necesitemos hacer la puerta. Ah, vale, claro, las chapas no están bien. Ok, venga, llenamos aquí todo. Pues creo que nos vamos a tener que ir... Creo yo que nos vamos a tener que ir arriba por más chapas. Porque le hemos pegado aquí una chuchón. Que se nos han ido todas las chapas al mojón, ¿eh? Fijaos que... Como ha... Se ha vaciado todo lo que hemos traído. Que hemos traído un montón, ¿eh? A ver, tenemos más. Pero estoy viendo yo que no da. Que no da para todo lo que queremos. Y pues dirija, que mala cara tiene. Por lo que hace todo esto y todo esto, ¿eh? O sea que... Ah, mira que bien ha quedado, ¿eh? Esto no se podrá ilucir luego, ¿no? Venga, pues... Eh, eh, eh. Zopi. Venga, querido. Dale caña. Onda. Cosa, ¿eh? Estás muerto. ¿Alguien más quiere morir? No alcanzo a ver a nadie. Ok, pues vamos a poner más chapas. Nos comemos este sándwich maravilloso. De la zombi. Muy bien. Aquí ya no podía llenarnos porque moví los barriles de sitio. Pero creo que aquí sí. Ah, tengo que instalarlo todavía. Vale, vale, vale. Pero aquí sí puedo. Ok, muy bien. Pues venga, vamos a lo nuestro. Y lo nuestro, ¿qué es lo que es? Pues... Quitarnos primero una bolsa de aquí. Que no sepa que tengo tantas bolsas. Y coger chapitas. Grande. Muy bien. Nos ponemos tres secundarias. Y esto venga. Trae para adentro todo lo que pueda. Bien. Vale, va a faltar 19. Bueno, pues ya está. Bien. Pues veremos. A ver. Esperemos que la otra pared podamos hacerla. Al menos terminar. Y meter en la parte frontal las puertas. Y aunque sea los barrotes. Pero está claro que necesitamos ir por más chapa. Vamos a tener que ir a la lavandería del norte. Y desmontarlo todo. Creo que sí. Ya como una cosa. Bueno. Y también ponernos a todas las lavadoras. Y todo. Todo lo que veamos ya las casas también. Está claro que no podemos dejarnos ya de... Dejad ya esto aparte. Bien. Cada vez son tres. No, no. Chapa metálica. Nueve de cuatro. Pero ¿cuánto gasto entonces? No me diga que gasto cuatro por cada... Cuatro gasto. No tres gasto. Cuatro. Esto es una barbaridad lo que gasta. Claro. Si no es más que huele como huele esto. La metalistería como sube. Está subiendo más o menos. Pero claro. Con el multiplicado del 75%. No, no. El 75% es el en el... Cállate. Es en electrónica. Electrónica creo que era. No. Ingeniero creo que era en electrónica y... Y carpintería. No era en metalistería. Vale, sí. Es verdad que había que meterle uno más. De esta manera vamos a cerrar desde aquí y ya vamos viendo. Vale, perfecto. Vamos ya por más. Se puede hacer chapas grandes con pequeñas. Juntando pequeñitas. Pero ahora mismo no creo yo que me haga falta. Me corra mucha bulla. Yo creo que... Que se puede esperar. E ir a por... Aquí nada. Y esta... No, estas son lanzas. Nada, nada. Y en el suelo. Pues nada. Volvemos a comprobar un momentito. Metalistería. Las puertas. Vale. Echa tarra hace falta dos. Vale, podemos coger la chatarra. Mira, la chatarra la tenemos aquí. Una pena que los zombies se hayan cargado las puertas correderas estas de ambos sitios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estaría bien que se pudieran... Crastear también. Pero no se puede. Ok, vamos a darle caña aquí. Perfecto. Muy bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es coger barras de hierro. Si se las empezamos, ¿no? Vamos a empezar a coger las de aquí del suelo mejor. Bien. Y... Metaistería. Paredes. Y empezamos a hacer los marcos. Aquí, si queréis, empezamos a hacer la puerta. Justamente desde aquí. Yo creo que está bien. Y ya tal que así, lo vamos cerrando. Que por cierto, no se puede poner el pilar este. Vamos a tener que poner de madera en todo caso. A ver si se puede poner de madera. Que la voz aquí. No sé por qué. Ah, lo mejor es que hay que hacer la de madera. Claro, la puerta grande de madera. Y como era de cuatro. Bueno, vamos a mirar una cosita. Vamos a comprobar a ver si se puede hacer algo. Paredes y puertas. No, puertas. No, hecha. Entonces creo que falla aquí un momentito. Doble barro. Ah, vale. El doble de chatarra. Claro que lo he metido mal. Hay que... Hay que también... Ah, la hambre, ¿verdad? Ay, Dios mío. Yo he gastado toda la hambre. Quiero comprobar a ver si la de valla ocupa cuatro o ocupa tres. Pero creo que no tengo alambre suficiente. Vamos a comprobar. No. Ush. Tres de cuatro. Habría que esperar. Vale, no, no, nada. De todas maneras no es tan buena como la de los barrotes. En teoría. Lo que quería ver era sus dimensiones. Si era de tres o era de cuatro. Pues ya está. Pues lo dejamos así. Bueno. Hemos venido por más chatarra. Vamos a cogerla toda. Y luego. Ahora. ¿Podemos hacer la puerta? Sí. La valla de... Bueno. Podemos hacerla. Son las 9 y 20. Yo en verdad... No sé. Pararía por hoy. Así que vamos a coger las cositas. Las vamos a guardar aquí dentro. Y las vamos a dejar ya así. Los sopletes que estén vacíos no los vamos a quitar. Vamos a organizarnos un poquito. Vamos a comer y vamos a dormir. Soplete de gas esté vacío. Pues venga. Pues aquí. O lo que podemos hacer es llenar los sopletes ahora con las bombonas. Voy a ir quitando también las bombonas de en medio. Venga. Recargar. Todo. Vale. Es que tengo tanto peso que no me va a... Vale. Vale. Es que tengo tanto peso que no me va a dejar. Yo... ¿Cómo que no me deja? Bueno. Las varillas no pesan tanto. Pero los tubos sí. Venga. Venga. Ok. Soltar el mechero. Esto. Debería de estar aquí. Vale. Soltamos también los clavitos. El cuenco lo soltamos aquí. Todo lo que nos quitemos... Bueno. Aquí hay revista y analgésico. ¿No? Estos dos sopletes. Vale. Este sube aquí. La revista acá. Bien. No. He hecho la revista. Venga. Ah, hay sí que están hasta arriba. Bueno. Me lo voy a dejar a... No. ¿Por qué me tengo que dejar las cosas? Yo a veces digo... Me voy a dejar esto por pura flojera. No. Estamos haciendo tiempo para... Para esto. Para pasar a la noche. Ok. Venga. A lo que iba. Vamos a recargar. No. Recargar todo. Venga. Tu, 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 tu. Venga. Perfecto. Todo recargado. Los cuatro recargados. Bien. Y aquí también. Pues perfecto. Nos hemos quitado... Bastante bombona de gas. O sea, no la hemos quitado. Tres bombona. Así que fuera. Porque al final... Son un tiesto. Son un tiesto. Aparte... Es que... Es que es para esto. No es para otra cosa. Venga. Vamos a echarnos ya a dormir. Y mañana... Seguimos... Avanzando nuestra querida metalistería. Vamos a intentar cerrarlo ya. Aunque sea malamente. Con barrote. ¿Tienes paranoia? Por favor. Es que tiene algo de sangre, ¿no? Es que eres más delicada que el pedo de la Tomasa. De verdad. Eres más delicada que todo. Bueno. Pues habrá sacado todo, ¿no? Así que venga. No. La mochila, ¿no? Vamos a dejarlo en el suelo. Y ya luego lo meteremos. Y venga. Vestimos el cinturón. Vestimos las botas militares. Vestimos la bufanda. Vestimos el casco. El desto de capataz. La hecha. La chaqueta. Guante de cuero. El jersey. La máscara de soldado. Y el pijama entero. Bueno, y los vaqueros también. Ahora lo he cogido de más. ¿O no? Sí. Uno guante de cuero que no sé por qué lo he cogido. Si tengo yo aquí guante de cuero. Ok, venga. Pues vamos a lo que vamos. Estamos limpios. Vamos a intentar a ver si tenemos que lavarnos a nosotros mismos. Lavar nada. Pues venga, ya está. Vámonos. Tenemos mucho peso. Estamos sobrecargadísimos. No sé por qué. 21 de 14. Creo que tenemos para que se tanto. A ver, un poquito, un poquito. A ver qué tenemos. Bien. Me estoy rayando. 21 es mucho peso. Soplete. Esto, esto. No lo sé. Sinceramente no sé qué es lo que tengo yo para que pese esto tanto. Esto pesa 3. A ver si esto hay que comprarlo en left. Esto en right. No, otra vez en left no. Me voy a quitar algo de peso, pero ¿por qué no es? No es nada. Vamos a mirar, vale. Lo ha arredado en un segundillo. Me voy a quitarme ahí un zombie. Hay que matarlo. Se me ha puesto el peso ya disparatadísimo. Vamos a intentar hacer la puerta ya y nos vamos a quitar un montón de materiales de en medio. O no, de una. Gracias. Venga, metalistería. Para la puerta. Creo que falla aquí. No, esto creo que falla. Creo que no puedo. O bueno, todo el inventario principal. A ver si es eso. Porque tengo la chatarra. Ah, no. ¿Qué está? Ah, necesito ponerlo de secundaria esto. Ya ves, venga. Dale rapidito que es para hoy. Ok, venga. Y todo esto. Bisagra. Chatarra. Pomo. Tubo. Alimentario principal. Ok. Oli. Máscara para soldar. Bisagra tal. Soplete. Espera, ¿por qué no me deja? Esta sí me deja. Pero me va a decir que no me... A ver si voy a tener que hacer la de madera. Si esto no me lo va a dejar. Y es que esto lo tengo todo. Me lo pone todo en blanco. Pero no me deja. A ver si es que tengo que tener... No sé. No sé. Por compro... Es que... Bueno, sí. Tengo la... Y mi... A ver si también... Fecha para metálica, ¿no? Y es que lo tengo hasta equipado y todo. A ver si me tengo que poner la de madera. Me lo pone de secundaria, a ver. No, no puedo poner de secundaria. Pues vamos a tener que poner de madera. O al menos cerrar aquí. Si vamos a tener... Vamos a hacer lo del cierre de aquí entonces. Mientras. Pero vamos, me parece... Me parece muy feo, ¿no? No sé. ¿Qué os parece? Si... Si vosotros sabéis el porqué de esto. O sea, a mí me parece muy raro. O por chapa, ¿tenemos chapas aquí? ¿Cero chapas tengo, de verdad? Ah, que tengo tres, no tengo más. Vale, pues entonces vamos a seguir... Vamos a dejar la chapa aquí. Y ya vendremos por más. Pues ya a partir de aquí hay que empezar ya a cerrar... Pero vamos, yo también os digo una cosa. Que yo quería hacer dos puertas, no una. Pero bueno, que si se hace una, pues ya está. Pero me parece muy raro esto. ¡Muerto! ¿Cuándo ha tenido unas tideras para mí? Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando para acá. Vamos a ir centrándonos bien. Vamos a seguir avanzando. No nos quedemos atascados. Y venga, marco. Porque esto va a parar cuando se nos acabe las varillas. Y yo espero que las varillas aguanten. Sí, yo creo que sí van a aguantar. Estamos a 81 kilos. Bien. Estamos ya a 3600, ¿eh? Bueno, a daré una puerta nomás, que sea una de madera. Y ya está. Bueno, espérate. Vamos a hacerlo aquí. Para que coincida justamente con la... Bueno, en verdad la carretera ya coincide aquí. No solamente que esta vez, que esta vez acá está. Es que... No lo sé. Es que no sé por qué... Hago una puerta central y ya está, ¿no? Yo creo yo que va a ser lo mejor. No creo que a lo mejor aún... Es que no tiene sentido que a lo mejor necesite un nivel más. Porque es que aquí... Es que está todo bien. O sea... Metalistería 8 de 8. Chatarra 4 de 4. Bisagra 2 de 2. Tubo metálico 10 de 10. Tenemos una máscara de soldar. Tenemos varillas de soldar 5 de 5. Soplete. Lo tenemos todo. O sea... ¿Qué más quieres, tío? Si es que lo tengo todo aquí. Y encima en el inventario principal. Que no es que esté metido en una bolsa. ¿Sabes? Ni nada. Yo qué sé, tío. Voy a hacer una entrada central. Y fuera. A ver, llevamos aquí 1, 2, 3, 4, ¿no? Pues 1, 2. Vamos a hacer otros dos. Y ya vamos haciendo 1 y 1. ¿Qué quiero que os diga? Otra cosa. Ahora mismo no os puedo ofrecer. Porque poner una puerta de madera ahora mismo... Podría ser una solución. Pero sí, siempre con una puerta central al final. Vale. Ahora está empatado. Y ahora, así que vamos a meter uno aquí, otro acá. Uno aquí, otro acá. Bueno, dos y dos mejor. Y ahora aquí, otro acá. No sé, muy raro. Puerta doble de madera, vamos a ver. No hace falta 12 tablones y 12 clavos. Muy bien, vamos a soltar aquí ahora todo lo que tenemos aquí a los bestias. Es decir, esto, esto. Que es lo que pesa de verdad. Bien, nos quitamos bastante peso. La secundaria esta, que lo que tiene. Venga, pues... Vamos a quitar también aquí todas las barras estas. Bueno, una. Ya ves tú. Y 12 tablones. Pues nada, vamos a coger arbolitos de por aquí. De manera estúpida. A ver. No quiero llamar la atención por si hubiera zombies por aquí cerca, así que... Vamos a mirar un momentito como está aquí esto, que hace tiempo que no lo veo. Vamos a ver. 31%. Venga. Añadimos combustible. Y añadimos combustible. Perfecto. Venga, encendemos. Y listo. Vamos a coger un hacha de madera. Hay zombies. Escucho zombies fuera, ¿eh? Así que... Venga. La hecha me desgastada. Pa' adentro. En la zona del generador parece que hay zombies, así que vamos a quedarnos por aquí. Esto que se puede talar. No, esto es un arbusto. Bueno, se tala esto. Ahí soy idiota la sierra. Bueno, con tres árboles creo que valían. Eran 12. Si encontré el choronco, creo que... Bueno, vamos a matar a este y este. Que a mí no me gustan los árboles que están muy cerca de la... Y aparte que descansa un poquito ahora, ¿eh? Estamos hecho utilizar. Sí, aprovecho ya y descanso un poquito arriba. Y listo. Pues ya corremos un poquito, soltamos... O el hacha lo que conoce... Uy. El hacha lo que conoce es guardarla. Mientras se guarda, sube también. Sube. Ok, cierra para adentro. Y vamos a descansar un poquito aquí en una silla. Bueno, no nos come, Margo. Podemos comer. ¿Hay algo de comer? Sí. Oh, la col se ha podreído. Vaya por Dios. Vamos a descansar. Estamos bastante cansaditos. Perfecto. Ok, los clavos. Que no se me olvidan. 156. Hay más de una caja aquí. Ok, vamos a ver. Y toda la madera la vamos a meter aquí. Ok. o que llevamos cuatro y dos seis nos falta la mitad pero aquí te tronco sea que bien con un poquillo cerramos todos 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 para mí he dicho todo para mí 6 x 3 18 se saca de 13 vamos a ver si podemos sellar la puerta cogelo todo y vamos a montarla ya no está aquí aquí está centrada vale pues ya está la hacemos ahí ah no he podido ver cuánto me ha subido pero bueno mira me acuerdo yo que la otra serie tuvimos que hacer también la puerta de madera porque la otra no me funcionó es verdad ahora que veo la puerta me acuerde en fin cosas de este juego que no las entiendo vamos a coger las varillas esta secundaria no más tuvo no tuvo no las varas en este caso pero bueno yo creo que lo que tenemos aquí venga metalistería paredes está cerrado vale lo único es que nos falta chapas grandes para la cara frontal está tenemos que ir a por más o podemos juntar a las chapas pequeñas que eso nos va a consumir también algo de nos va a consumir también algo de hecho de de gas pero bueno no vamos mal de gas así que venga vamos a hacerlo vamos a coger todas las chapas de arriba y venga ya la vamos a juntar a ver hasta donde podemos llegar de esta manera tendremos que seguir a ver esta esta va para dentro aquí dos para dentro catorce para dentro y aquí diez para dentro bueno vamos a ver ahora con las que haya en el suelo lo que podemos hacer ah no que no se hace por aquí se tiene que hacer por acá no metalistería hacer chapas grandes como que no lo tengo equipado pero como que voy a quitarme la ve a ver si por eso no podía hacer la puerta joder en fin esperemos que no sea eso porque aquí no me da ahora un patatus bueno vamos a comprobarlo pues como sea esa gilipollez de verdad es que sería para matarlo ok hemos hecho todas las chapas creo posible nueve pues dos por nueve ya tenemos para dos hemos gastado mucho gas un soplete de gas vale la esto ya sobra vamos a coger la vamos a coger los tubos vamos a cogerlo todo a ver si como está el soplete este no estamos allá vamos a coger vamos a coger este de aquí bien vamos a coger los tubos y vamos a comprobar si por aquí afuera a ver si se pudiera colocar la ya por probada o sea esto ya es para novia mía que pasa ahora aquí vale no creo que falla a caro joder que a fisagre los pomos joder venga vamos perdón si estoy perdiendo el tiempo en pero es poco es por comprobar es que quiero quiero estar muy seguro de las cosas que directamente me lo pone en rojo es que no me deja y desde aquí no es algo que te deje ingeniero nada salud nada no no electrónica nada aquí es que no hay nada de eso pero es que es muy raro gente a ver en general aquí nada poner tornillos en una caja pero botella puertas 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 pues yo que che gente no se puede hacer la de por mucho que me obceque no voy a poder no voy a poder en fin coge esto y vamos a vamos a lo que vamos y listo pues bueno gente habéis visto ya lo que nos ha dado todo lo que teníamos barra barras de hierro nos sobran chapa es lo que no lo que no tenemos de sobra pero bueno tenemos aquí un buen espacio esto lo puedo y cuando cierre aquí esto lo podemos ir tirando todos estos troncos podemos reciclar estos troncos para ir haciendo aquí la segunda muralla para que yo pueda subir y anda por aquí arriba ponerle una vallita por aquí y ve a ver creo que hay en el exterior y nada gente ya os digo la entrada sería por aquí porque por aquí ya lo tengo tapiado un poquito con los marcos pero mira por aquí podemos entrar ajustar bien los coches poner aquí un montón de coches o lo que sea y empezar a volcarnos un poquito lo que sería la mecánica porque no quiero ni ver la mecánica de este vehículo no me quiero asustar vale no me quiero ni asustar aunque tendré que afrontar algún día de esto así que bueno gente lo dicho hasta aquí el capitulillo de hoy muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado y nada ya sabe si es así que le gusta suscribir al canal compartir vídeo y comentar vuestras dudas vuestras inquietudes vuestros consejos así que venga yo tengo aquí dos bebés de verduras no sé por qué tengo tantas y me voy a comer una entera así que venga nos veremos en el siguiente capitulillo hasta otra